Comprendí que sin ti mi vida Ya no tiene sentido de ser Como estrella lejana te miro Y que nunca yo puedo tener Ese amor imposible me hiere Cada día yo te quiero más Y aunque sea un imposible te espero Solo en sueños yo sé que vendrás Ay, mi amor imposible ¿Por qué no llegaste cuando te soñé? Llevaré tu camino hasta el mío Y si alguien se opone A fin del destino lo derrotaré Esperando tu amor he quedado Cual rocío que espera la flor A un te quiero le das un olvido A un recuerdo le das un adiós Ay, mi pecho cuánto ha suspirado Ya no gime de tanto dolor Vuelve entonces el llanto a mis ojos Ni un consuelo a mi pobre amor Ay, mi amor imposible ¿Por qué no llegaste cuando te soñé? Llevaré tu camino hasta el mío Y si alguien se opone A ti del destino lo derrotaré Llevaré tu camino hasta el mío Y si alguien se opone A ti del destino lo derrotaré Llevaré tu camino hasta el mío